Tengo 19 años y vengo de Tepototlán. Vengo de la Alcaldía de Coyoacán y tengo 24 años. Tengo 30 años y vengo de Jalisco. Tengo 26 años y soy del estado de Yucatán. Tengo 26 años y vengo de Loma Bonita, Oaxaca. Tengo 22 años y soy del estado de México. Tengo 30 años y vengo de la ciudad de Aguascalientes. Vengo de la ciudad de México, de la Alcaldía de Milpanta. Tengo 27 años. 30 años del estado de Durango. Mi edad es 27 años y vengo del estado de Zacatecas. Vengo de Jalisco y tengo 26 años. Me enteré del encuentro por redes sociales, Facebook. A través de este primer spot que grabaron algunos compañeros y compañeras de las juventudes. Las expectativas que tengo del encuentro es que las capacitaciones que nos están dando los ponentes nos sirvan más adelante para crear contenido digital que ayude de alguna manera a difundir los mensajes que queremos. Yo tengo la expectativa de llevarme aprendizajes nuevos como sacarle mejor aprovechamiento a las redes sociales y convivir con gente nueva. Las expectativas que tengo es salir con mayor conocimiento y para que en un futuro yo pueda implementar todo esto a través de todo el contenido que yo vaya a subir a mis redes sociales. Las expectativas que tengo de este encuentro es la construcción y la organización de mejores manejos de redes sociales no solo de los jóvenes del PRD sino de todas las áreas o los órganos del instituto político al que pertenecemos. Hacer un mejor funcionamiento de mis redes sociales para poder hablar y decir la verdad a través de redes. Poder que toda la gente de mi estado de Zacatecas se entere de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo podemos aportar un granito y cómo podemos ayudar a todos. Tengo varias expectativas. La mayor creo es que los jóvenes aprendamos a utilizar las redes sociales de manera responsable. Y que utilicemos las redes sociales con el objetivo de brindarle a la ciudadanía a quienes nos escuchan mayor información y mayores elementos que les hagan ejercer la democracia y la ciudadanía de manera responsable. Yo espero llevarme muchos aprendizajes y muchos conocimientos. Lo vuelvo a repetir, el programa me pareció súper interesante desde que lo vi. Y creo que quiero llevarme, aparte de una convivencia sana y fructífera, un conocimiento indispensable para hoy día. Mis redes sociales las uso para comunicar a la demás gente las actividades que estoy realizando. Y también si me llega alguna información que pueda complementar a la demás gente, bueno, lo hago con mucho gusto. Para obtener información de qué es lo que pasa tanto en mi municipio como en mi estado y a nivel nacional. Las redes sociales las uso a diario, a cualquier hora, incluso desde que despierto estamos en redes. Y las utilizo para estar enterada de todas las noticias, tanto políticas, el día, el ambiente, en la escuela, el trabajo, para estar enterada de todo. La mayoría de las veces para comunicarme, pero esencialmente para informarme de lo que sucede día a día en este país y en diferentes contextos, en mi escuela, en mi comunidad, dependiendo la red social a la que me acerque. Mis redes sociales las uso para compartir momentos que vivo. A veces las uso para memes, para compartir videos. Uso mis redes sociales para intentar difundir mensajes que están pasando en México. Ahorita en donde yo vivo, por ejemplo, tenemos un problema de una calle, entonces pues lo uso para difundir lo que está pasando. Con los maestros que nos están dando las ponencias, me doy cuenta que las redes sociales van más allá de publicar y de compartir, sino que debemos de aprender a transmitir. Yo creo que como joven o como jóvenes hemos sido muy críticos, o yo particularmente he sido muy crítico, de esa falta de aprovechamiento que tenemos de las redes sociales como instituto político. Yo creo que espero de este encuentro que cada uno de nosotros vayamos a nuestros estados y les hagamos saber a los y las compañeras el potencial que estamos desperdiciando dentro de las redes sociales. Las redes sociales en mi vida como joven influyen ahora sí que al 100%, porque en ellas podemos recabar información tanto verdadera como falsa. Va de nosotros saber qué información compartir, y sobre todo porque va creando en nosotros esa lógica analítica que los jóvenes debemos de tener para poder tener redes sociales confiables. Yo creo que las redes sociales hoy nos mantienen informados y conectados con todas las personas en un segundo. Ya tenemos la información del otro lado del mundo si nosotros queremos. Y el buen uso de estas herramientas nos puede ayudar a difundir tanto valores, tanto incitar a los compañeros para que promuevan la sana convivencia, para que promuevan la información, y sobre todo para construir una unidad que posteriormente se pueda llevar a la acción en las calles. Sí, las redes sociales sí pueden ayudar a la construcción de una mejor sociedad si se utilizan para bien. Y si se saben utilizar adecuadamente. Cuando se difunden mensajes que son positivos, que ayudan al crecimiento del país, pues ahí tienen un impacto positivo en la ciudadanía. Hoy las redes sociales sin duda juegan un papel fundamental en la vida democrática de este país. Las redes sociales se tienen que utilizar de manera objetiva. Hoy las redes sociales nos informan al momento de los sucesos más importantes de este país. Las redes sociales son un gran monstruo si lo queremos ver, pero también un gran aliado. Y creo que las redes sociales ayudan a construir ciudadanía en el sentido de hacer más eficaz la comunicación. Hacer más rápidos esos momentos que antes hacían tan lentos, poder comunicarte con la persona. Por ejemplo, en China hoy se hacen segundos, y eso ayuda a que la información esté de manera palpable y podamos participar de manera más certera. Creo que las redes sociales pueden ayudar bastante a generar una mayor empatía con la gente, generando contenido social, que la gente vea cómo vives día a día realmente tu vida, y a lo mejor quizás podrían ayudar poco a poco a hacer una mejor sociedad. Las redes sociales yo creo que el día de hoy son una herramienta muy básica, la cual yo en este momento la he usado para darle seguimiento a muchas cuestiones, sobre todo que son de interés público. Yo creo que como jóvenes estamos en ese tenor y tenemos que ir difundiendo, cuando haya alguna injusticia, cuando haya alguna promoción, sobre todo cuando haya una oportunidad para capacitarnos o capacitarnos. Gracias por ver el video. A nosotros como sociedad lo que nos falta es ser más analítico al momento de compartir una noticia. Saber, saber cómo compartir, cómo llegar a más personas, que el contenido sea claro, que el contenido pueda llegar. Luego tenemos mucho, como joven, en irnos sobre las noticias falsas, entonces hay que ser más analíticos para que la ciudadanía empiece a ver las nuevas tecnologías, las redes sociales, como algo que sea posible en un futuro y en tiempos electorales, también sea un instrumento, ya no como la papeleta que antes manejábamos o las campañas que teníamos, sino que todo se difunda a través de redes sociales. Yo creo que, ahora sí que como lo decimos, la revolución digital es hoy. Yo creo que sobre todo la cuestión de las políticas públicas, cómo llevar fragmentado todo lo que implica un bienestar social a través de la generación de una política pública para la gente en redes sociales. En redes sociales tenemos que ser muy breves y concisos con lo que queremos decir, y entonces a mí lo que me gustaría es eso, encontrar el reto de, en pocas palabras, decir cómo una política pública nos puede ayudar a resolver algún problema que es de interés de todos. Si bien las redes sociales son hoy día un espacio privilegiado de discusión pública sobre diversos temas, también es un hecho que las redes sociales se han convertido, y deje de usar una expresión coloquial, en un cierto espacio, en ciertos momentos de impunidad, porque muchas veces no tenemos una idea clara de quiénes son los interlocutores, o tenemos detrás de las redes sociales y de los señalamientos que van generando las discusiones, esto que llaman los hashtags, estas cosas. Puede eventualmente haber incluso bots, máquinas ahí que están recuperando cuentas que no están asociadas a una persona en lo particular, pues están generando esa discusión, o están orientando la discusión en un determinado sentido. Acabo de salir de dar mi conferencia sobre storytelling en el segundo encuentro nacional de ciudadanía digital, y la verdad estuvo increíble, puros chavos súper interesantes, divertidos, con dudas, inquietudes, y para mí fue un placer estar aquí, qué padre poder compartir lo que sé con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación, y sigan haciendo estos encuentros que seguro contribuyen a generar una mejor ciudadanía. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Flores Tomás, consultor político, y estoy aquí en el evento del PRD atendiendo a la comunidad más joven de la fuerza política PRDista. Estoy muy contento porque veo una gran energía en las y los estrategas digitales que llegaron hoy a aprender cosas, con Israel Navarro, con Fabiola Franco, conmigo. Estoy seguro que este va a ser un evento fundacional para mover a estos jóvenes a las causas de su partido. Hola, ¿qué tal, mis estimados? Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Fue muy gratificante poder compartir experiencias, y los felicito por la capacidad que tienen, y la energía que tienen. Estoy seguro que van a armar grandes revoluciones, sabiendo que las causas son las que nos mueven. Les mando un fuerte abrazo, y bueno, aquí estamos a la orden. Muchos saludos. Las redes sociales nos pueden ayudar a construir una mejor sociedad en cuanto a la información, en cuanto a que podemos extender a más y más personas. Mostrando esa parte buena, que haga que las demás personas cambien un poquito. Y pues a final de cuentas, si todos hacemos esto, al entrar, por ejemplo, a Facebook, vamos a ver poco a poco cómo la sociedad está compartiendo y compartiendo todo lo que hace, y creo que estaría padre. En vez de compartir odio, pues compartir cosas buenas que apoyen a la sociedad. Puedes tener la verdad y perder. Tienes la razón. Puedes tener la razón y perder, tienes tener los mejores argumentos, pero ojo, puedes tener los mejores argumentos y perder, porque no contaste bien la historia. ¿No? Entonces, ojo, porque no es solamente tener la verdad, tener los argumentos, sino lo más importante es construir una historia de los círculos. Primero necesito que me crean que las historias son súper poderosas. No son sólo súper poderosas, las historias conmueven, las historias emocionan, y las buenas historias cambian a las personas. Las historias son el vehículo indispensable para mover a las personas del punto A al punto B. Tú puedes darles muchísima información. Si no, eso es lo que quieres encontrar. Creo que en la etapa en la que nos encontramos ya es vital, ¿no? Las redes sociales ya forman parte de nuestro día a día, y es ir sumándonos a ir evolucionando con estos, ¿no? Este, tenemos que estarnos actualizando, y ya es un medio en el que todos nos encontramos. Bueno, justo los temas abordados en este encuentro han sido diversos, y hoy me agradó y me enganchó muchísimo el storytelling, contar una historia, ¿no? Y creo que hay muchas historias que nos están contando en televisión, que nos están contando en redes sociales, y es ahí donde los jóvenes tenemos que incidir. Y creo que sería ahí en donde, desde mi experiencia, desde mis conocimientos, desde mi historia, poder contar historias que no se cuentan de manera cotidiana en redes sociales y mucho menos en televisión. Los partidos políticos requieren de una participación en términos de comunicación mucho más amplia hoy día a través justamente de las aplicaciones tecnológicas y de las redes sociales. Todos los partidos, absolutamente todos los partidos, han ido paulatinamente persuadiéndose de que entre mejor tengan una página de internet con información suficiente, la gente podrá encontrar información respecto de la propuesta, respecto de lo que es la oferta específica de ese partido. ¿Qué me deja este encuentro? Me deja herramientas, muchísimas herramientas para poderlas aplicar en mi día a día, no solamente en un contexto político, de ciudadano, sino en un contexto académico, por ejemplo, el poder elaborar contenidos multimedia, el poder elaborar mensajes más concretos, el poder reconocer a mi auditorio, a mi comunidad, y poderles hacer llegar lo que ellos buscan, que es ser escuchados, información, y algo que les entretenga también, porque la información tiene que ser entretenida, porque nos decían los ponentes, si no contamos en historia, si no enganchamos a la ciudadanía, es información que se encuentra ahí, pero que en dos, tres horas se desvanece. Entonces, saber contar la historia, saber llegar la información a la gente. Este encuentro a mí me deja muchísima enseñanza, primero, en cuestión de ver, ahorita platicábamos de la ciberdemocracia, de la democracia, de cómo hacer el uso adecuado de las redes, de cómo no caer en las fake news, donde, pues ahora sí, a través de una noticia falsa, podemos involucrar a muchas personas y pueden pasar a acontecimientos muy malos, y también, ¿por qué no ver lo positivo? Que a través de las redes sociales estamos innovando, podemos ahora hacer una política diferente, los jóvenes, eso estamos haciendo, una política diferente, donde queremos que toda la sociedad y todas las personas en cada rincón, a través de las redes sociales, podamos hacer algo mejor. Me deja muchos aprendizajes, la verdad es que me enseña, o me demuestra, que a pesar de que muchos y muchas de los que estamos aquí, nos creamos millennia en todo terreno de redes sociales, después de este encuentro sabemos que no, que todavía nos falta mucho, que podemos hacer mucho más con las redes sociales, con una herramienta como lo es un celular o como lo es una computadora, podemos hacer mucho más de lo que a lo mejor ya venimos haciendo. La guerra de narrativas, lo que nos gusta es llamar la hegemonía en el sentido. ¿Qué es la hegemonía en el sentido? Es que se crea la historia. Eso es. Espero que sigan habiéndolos, que sea una apertura más grande para que todos los jóvenes sigamos participando y sobre todo, bueno, como lo dije, participar y tener actividades en donde podamos tener mayor abundancia con todos los compañeros. A mí me gustaría y estaría encantada que me invitaran a participar dentro de las redes y el tema que a mí me gustaría mucho abordar es la violencia política de género contra las mujeres donde se vemos afectadas a pesar de que estamos en pleno siglo XXI. Yo siempre lo he dicho, hay foros, hay congresos, hay incluso iniciativas donde se da para la no violencia de género. Sin embargo, siento que nos quedamos solamente ahí y en el PRD, en un partido demócrata, hemos luchado mucho para que esto ya no suceda. Sin embargo, a mí me gustaría empaparme y que a través de mí, en Zacatecas, sepan que el partido está al pendiente de esa situación. Yo creo que el tema de los derechos humanos particularmente, el tema de la inclusión, el tema de la lucha tan complicada que ha sido para algunos sectores adheridos al partido poder generar cambios verdaderos en todos los sentidos. Mis temas de interés principalmente son el turismo y también me gusta mucho la cultura. Tengo uno en específico que es el deporte porque me gusta, me gusta practicar el fútbol. En temas tengo diferentes con los que yo he venido trabajando en especial ha sido diversidad sexual, equidad de género, derechos humanos y pues en estos tiempos me llama la atención mucho difundir sobre tecnología, el uso, el alcance que tienen las tecnologías hoy en día y que ya no solamente nos está llegando a nosotros los jóvenes sino que también desde niños y adultos hasta personas mayores personas de la tercera edad. entonces el uso de las nuevas tecnologías es fundamental para nosotros. de la tercera edad. ¡Gracias! Tienes que dejar de hablar de ti y empezar a hablar de tu audiencia. Quítate del lugar protagónico, no es fácil, nos gusta el protagonismo y dáselo a tu cliente y entonces si tus mensajes van a resonar. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llevo muchísima alegría en este segundo encuentro nacional de ciudadanía digital porque veo a las juventudes motivadas, veo a las juventudes con ganas de proponer y de hacer cosas en sus estados. Quisiera enviarles un mensaje decirles que es fundamental que nosotros comencemos a tomar las riendas de nuestro partido político. Es fundamental que también estemos activos en las redes sociales. Este encuentro nacional nos debe dejar una reflexión. Nos hemos venido quejando desde hace mucho tiempo de la mala comunicación del partido. Tenemos muchas cosas buenas, muchas propuestas pero no sabemos comunicarlas. Hoy este encuentro nos debe dejar justamente eso. El cómo comunicar las buenas acciones, las buenas propuestas que tiene nuestro partido político. No me queda más que agradecerles y felicitarles. Bienvenidos todos a la Ciudad de México. Invitamos a todos los jóvenes del TRD a que participen en este tipo de actividades que está convocando el Instituto de Formación Política. Hoy las redes sociales son sin duda una forma de comunicar, una forma de informarse pero sobre todo una forma de exponer cuál es tu pensamiento y cuál es tu postura ante la coyuntura del país. Está muy completo este encuentro y se lo recomiendo ampliamente. Hector Bocco de Ligueras ¡Bien! Orquídea López Izquierdo María de los Ángeles La Revolución Digital es hoy. ¿Qué es la democracia mexicana? 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 ¿Qué es la democracia mexicana?